Solo contra Du y solo contra Fuak Para ver si puedo ¿Dónde vamos? Vamos a... No sé Yo tampoco estoy pensando... No sé, vamos a ir, vamos a ir ¿Dónde he marcado? ¿La fábrica? ¿A esa fábrica o la de siempre? La de siempre La de siempre Estaba pensado de que era ahí ¿Te has pegado un puño en la boca? Tú has pegado una pata a los huevos, chaval Que vas a sufrir más como una madre pariendo Está cayendo uno, es lo que veo Ya, está al lado mía Me apoya, entonces hay dos Va solo uno, eh No Bando, bando, bando Como hayas caído Vale, bien, bien, bien Que me veo que hayas caído en el mismo sitio que yo, ¿sabes? ¿En serio dos escudos? ¿De 100? O sea, en plan Yo tengo... Un escudo, un minuto, otro No, no me toque escopeta, loco Tú ven No puedo ¿Puedes? Eh, no ¿Voy dónde? ¿El otro? Eh, mira, aquí ¿Detrás? Ay, Dios mío ¿Cómo? Es que, tío, no veo casi nada Ven Toma, ahí hay otro Aquí detrás mía, detrás ¿Qué? 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 Bicho, qué bueno eso, eh Todo, todo, todo Ahora te doy escudo Te voy a dar pa' que tengas 100, eh Toma Toma, tómate Mi escudo Toma 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 ¿Quieres una petralladora normal? Eh, ya tengo un M4 verde Tómate el escudo de 50 Ah, coño, claro, tengo dos... No, 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 voy a esperar que tener un escudo... Mira, aquí hay mil escudos Te juro que me le llego a tomar y veo los mil escudos y digo, me cago en tu padre ¿Sabes? Me cago en tu padre Por fin, un enfrentamiento en donde no mueres, tío Madre mía Mmm... Dirás... Dirás que no mueres tú ¿Y tú? Los dos, los dos Si tuviera una escopeta en ese momento, te digo yo que no Que nunca me toca una... Es que nunca me toca una escopeta de principio, ¿sabes? A mí siempre, ¿no? He dicho nunca a mí ¡Es un sorbete! Me lo voy a tomar, ¿vale? Va, va ¿Guardas tú mini escudos o qué? Eh... Tengo un mini escudo Pues... ¿Lo guardas tú o yo? ¡Eh! ¿Y esto? Se han ido... Dos cabos, tío Creo que han dejado su look, eh Oye, ven Te necesito ayuda Ven Tengo un esc... Bueno, te dejo aquí esto Un escudo y... Te lo dejo aquí Ah... Eh, un pavo, un pavo Tío, me ha dado la... No, no, no Perdón, perdón Me ha dado la sensación de que lo he visto, tío Tenía ya esto... Joder, chaval, aquí hay un cofre ¡Otro, venga! ¿Otro qué? Escudo Lo tiro por esta mierda Estamos en el punto, así en que... La de ciel... Me la has cogido tú Sí, hay otra Aquí, hay otra aquí Ya ven Ah, la has cogido ya, ¿no? No, no la cogí Me ha tocado aquí una... Ah, no, era una pistola silenciada Joder, tío La de ciel... Bueno, da igual Se me da mejor esto Estoy ya la has looteado, tío Vámonos ya, ¿no? Eh, espérate Que no está looteado todo ¿No? No, no está looteado todo ¿Qué dices? Y coge fusil de la Carta Verde, anda Ya tengo uno, no... Yo te lo he dicho A ver, mira No está looteado Mira, una obera Munición Hostia, aquí hay vendas, tío Voy a soltar un escudo Papá, ¿me puedes poner más fresas? No quiero No quiero ¿Un plátano? No ¿Por qué? Un plátano Ah, vale Botiquín, tío Coge esto de los mini escudos Venga, los cojo yo Me da una pena dejar este escudo, tío Lo cojo yo, lo cojo yo Lo cojo yo ¿Y el escudo? Me cago en tu madre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el escudo? Que lo quiero yo Abajo Aquí ¿No lo ves? A ver, ¿dónde? Aquí ¿Cinco? Venga, voy a dejar No me la has dado a mí No me la has dado a mí Joder Joder, joder Los que me tiro yo se escuchan, ¿no? Me imagino ¿Cómo? Los que me... Se escuchan al medio Que te está cortando A ver, que si los que me tiro yo se escuchan No, los tuyos se escuchan ¿Y los míos? No se escuchan a los demás, ¿no? Pero vamos, los que me tiro yo Los que me tiro yo, chaval Oye, los tuyos no... No he oído ninguno Buah, eso Sí Te he hecho con la boca Pero espérate algún día que me salga Que me pongo el micro en el culo, te lo juro Para que te jodas Hazlo un día, hazlo un día que quiero oírlo Madre mía Dame una bala de mediano Es que tengo 99 Es que odio ver la impar... La impar... Vale, ahí, ahí Es que me gusta ver un par Sabes que... Sabes que... Te pasa como a mí Es que si tengo 126 Quiero 125 No, yo no... Si quiero... Si tengo 128 Quiero un número o algo que sea... 127, 125 Algo así No, a mí me pasa en plan... Si tengo... Mira, 7 Me sale que tengo 7 Por si quiero ver 8 Si... Por ejemplo, tengo un potín Yo quiero ver 2 No te pasa... Oye, no te pasa que a ti... Que si no está recargada la arma Estás como incómodo A mí sí ¿Cómo? Que si no recargas la... ¡Eh, hay un pavo! Espere tú, coño Que si no recargas el arma Está... Que estoy incómodo, tío ¿Dónde, tío? Ah, vale Que no hay ningún pavo Con tu... Que digo que si no... Que yo cuando... Cuando veo que no está recargado la arma Ya, ya, ya me lo has dicho 3 veces Ya me lo has dicho 3 veces o 4 Ya... Como dices... ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? No... ¿Qué? ¿Dónde? Eh... Enemigo, ¿sabes? Vamos a... A casa aquí Oye, te tiras por... Te tiras por aquí Vamos... Vamos aquí, vamos aquí Que aquí no está el punto ¿Te imaginas que... Que se cierra una partida por el borde? ¿Te imaginas? Si uno se cae para abajo Me molaría tirar alguno para abajo, no sé Oye, ¿tienes escopeta táctica? No, es lo que quiero Eh... Por N Ah, lo estoy viendo N, E ¿Dónde? N, E Ya has marcado Que has quedado un tío marcándolo A ver si Eh... Otra escopeta, ven ¿Qué lo cambio? ¿Por la magnum? No, pero es que... Es una... Un b... Ah, voy a tomar por culo Espera, espera ¿Qué está haciendo? ¿Y si nos quedamos aquí esperando a qué tal? Mira, he visto una forma Mira, he visto una forma De hacer una torre Eh... Mira, he visto una forma De hacer una torre para francotiradores ¿Ves? Para cuando solo te toca un sitio Mira, te la voy a enseñar, eh Ven, mira Ven Mira, yo que se está así, ¿no? Pues pones esto Pones... Una pared ¿Vale? Escúchame Una pared La modificas No, estaba bien Así Luego Me cago en tu puta madre Luego, una así A ver, ¿qué? Mira, imagínate Lo tenemos enfrente, ¿no? Pues para que no te disparen por atrás Ahora tienes que hacer Así Pero en plan A ver... Sí, así Mira, mira, mira Ala, qué guay, ¿sí? Y que ten cuidado que nos pueden ver, tío Así, mira Y así no te da... Y así solo te pueden dar por delante Y no por los lados ¿Lo ves? Vale, quita ya esta... ¿El qué? ¿La torre? Porque así no... Así no podemos mirar por... Donde... Ah, pero quitamos la torre No con esto Espera, de alguna manera... ¿Vas a quitar la torre? Sí, sí, vamos a quitarla Porque no quiero que vengan aquí Bueno, estamos en el círculo Hostia, que no tengo materiales Yo tengo, yo tengo Te doy la mitad o... ¿Cuántos tienes? 600 ¿600 de madera? Sí Pues ya mirarás Pero te gusta, ¿no? La forma de la torre Sí, está guay Eso lo he descubierto yo en plan... Lo he pensado Porque... Al principio... De una partida... Toma O sea, es que con el... Es que lo he visto en plan... Y lo he visto en... Joder, ya estás marcando, tío Que ves estás marcando, tío Pues eso sí... Buah, tío, está enfrente nuestra Vale, hazte... Hazte tu propia torre, tío Ya está Yo no tengo franco, eh Tampoco Estoy viendo gente, ya Lo haces así... Y ya... No te tocan los huevos Incluso la podemos juntar para que nos den Yo no tengo ni... Nada Usta, no me idea Sí, está guay Le están subiendo... Mira, 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 mira... ¿Lo ves? Es verdad... Mira, en 15... En 15... En 15... Le están matando... Sí... Yo sin nada, ¿sabes? No tengo nada... ¡Eh! He escuchado un disparo por cerca... Yo no... Es como yo... Yo lo tengo así... No me pueden dar mucho por el lado... Eso me pueden dar de frente... Y por el lado no... Como tengo un pavo... Aquí le reventamos, chaval... Por detrás no me va a poder matar... Eso me tranquiliza... Vamos a tener que bajar al pueblo... Claro sé, Di... Ah, vale... Que están cogiendo... Eh... Mira, mira... Están saliendo... Están construyendo... Ya, ya... Ah, no... Lo está adelantando... 10 y 5... Mira, en... En... En N... Hay un tío... ¿Lo ves? No, no... Creo que es un tío... No lo sé... Es que lo veo como muy negro... Es un punto negro... Es verdad, tío... No, no... Eso no es un tío... No, no... No, creo que... Era un no... Casi... Para esta situación... No me hubiese venido... Un arbusto... Eh... Pues tenemos el punto... Al otro lado... Vamos... Venga, vamos... Por aquí, por aquí... ¿Te imaginas que ganamos así, tío? Sin nada... Es que no tengo nada... Igualmente... Yo no tengo bazooka ni nada... Ya, ya... Yo creo que en la primera partida... Que no me encuentro una puta escar, tío... Arriba, ¿no? Yo he ganado... Yo he... Yo he ganado... Vamos... Hostia, dos suministros, vamos... Dos suministros, tío... Al menos tenemos balas... Yo tengo... 176... 100... 100... Voy a decir 100-0... Te lo juro... Me da un cofre... ¡Hala! ¡Eh! Me disparan... Me disparan... Salta, salta... Hostia... Adiós... Cabro, no te encierres que... Vale... ¿Qué? ¿Ahora de encerrarme? Si eres tú el que ha hecho eso... Y esto va... Y esto va... Venga, tío... Venga... 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 Vámonos... 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 Vamos a subir... Vamos a subir... Sube, sube conmigo... Espera, espera, espera... Vámonos... Que no tengo para subir... Estoy yo subiendo... Rápido... Que no me dejas subir... Te aviso... Yo no tengo escopeta... Yo tampoco... Vámonos... Vámonos... Estad, vándole... Este verdad, tengo Franco... Hostia, que mucho... Te estoy viendo ahí, loco... Cabrón, me acabas de putear vivo A lo siento Vamos a mate Macho, cuantas putas balas tienen No, más que balas, munición Voy pa' abajo, voy pa' abajo Va, va Me ha pillado la tormenta Me he quedado pillado, tío He herido He herido Me cago en tu padre por detrás, loco Por detrás El que queda por detrás El que queda por detrás Mierda, tío Y abajo había un montonazo de escudos Madre mía, chaval Se lo quedas tú, eh Ahí estamos Y si destruyes la base La has visto Vete, 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 vete Toma, toma, toma Me has cargillado un poco, eh Te he cargillado, te he cargillado Buah, a uno le pega un mochazo, loco Buah, lo tienes que haber visto Lo voy a grabar Para que lo veas Te he cargillado